Vamos a escucharlo. Quiero saludar, reconocer, felicitar y agradecer a todo el pueblo venezolano por esta muestra contundente de civismo. El día de hoy, 28 de julio, nosotros, nosotras, éramos, somos y seremos los protagonistas de esta historia. Esta disputa que se da en el contexto de la democracia, que tiene que ver con la disputa de los proyectos, de las ideas, de los argumentos, de cara al futuro, parcialmente nos confronta, pero al final del día nos reúne. Porque es un solo país, es una sola embarcación, es un solo destino, que vamos construyendo al calor de nuestras diferencias, pero también al calor de nuestra capacidad de construir consensos. Quiero felicitar, por supuesto, al ente rector, a nuestro Consejo Nacional Electoral, sin lugar a dudas, el mejor sistema electoral del mundo. Cada vez se vota más fácil y más rápido. Felicitarlos por toda la logística, por la activación puntual de todas las mesas, como correspondía, en el horario que estaba establecido, y por toda la atención que le han brindado a los ciudadanos y ciudadanas que vienen a votar por primera vez, o a los ciudadanos que tienen algún tipo de condición especial que requieren un apoyo también particular. Felicitar al Plan República, que ha mantenido la paz, el orden, la seguridad en cada uno de nuestros centros. Eso es lo que domina, eso es lo que ha marcado, de alguna manera, el semblante de esta jornada nacional. Y también, como tengo que hacerlo, felicitar y recocer a todos los medios de comunicación, medios públicos, medios privados y también medios comunitarios alternativos que estuvimos trabajando hoy, me consta porque vengo de allí, en absoluta cooperación y con la misma voluntad. La voluntad de mantener a la ciudadanía informada, con veracidad. Hoy que es tan difícil distinguir la mentira de la verdad, se impuso también, por la vía de los hechos y también por este trabajo de periodismo serio, la verdad de Venezuela. Esa verdad de Venezuela es que el pueblo quiere decidir y que el pueblo quiere decidir en paz. El voto de hoy se lo dediqué, como siempre se lo dedico, a mis hijos, a mi esposa, a mi familia, pero también pensaba cuando estaba colocando la papeleta en la urna, pensaba en todas las escaramuzas que se quisieron hacer antes de la elección, como si esas escaramuzas de verdad pudieran detener la voluntad férrea de un pueblo. Y aquellos politiqueros de México, de Colombia, de España, de Argentina, que vinieron a hacer un show acá en Venezuela, incluyendo a algunos colegas de los medios de comunicación, tuvieron sus cinco minutos de fama en las redes sociales. Muy bien, sus cinco minutos de fama terminaron. Mi voto no duró tres segundos, pero va a quedar plasmado en el destino de esta república durante los próximos cinco años, que van a ser cinco años en los que nos vamos a esforzar por consolidar la paz de la república. Me siento complacido porque mi hijo mayor, tiene siete años, ha venido conmigo, tiene diez años, ha venido conmigo a votar cerca de siete veces. Y mi hijo menor, que tiene siete años, ha acompañado ya en tres ocasiones. Quiere decir que ellos son la generación que profundizará esta democracia, como la llamó al presidente, democracia perpetua. Finalmente, quiero también decir que ese voto que acabo de emitir es un voto contra la intolerancia, contra la violencia, contra el fascismo. Y en ese sentido me solidarizo con el candidato Brito y con el candidato Ceballos, que fueron víctimas de un incidente que no debió haber sucedido en nuestro país y que tiene el rasgo del fascismo. Bueno, ese fascismo, aunque seamos contrincantes en las ideas, candidato Brito, candidato Ceballos, quiero decirles que ese voto fue para que más nunca ocurra eso que ocurrió. Que ningún venezolano tenga que esconderse o tenga que ser agredido por pensar de una manera diferente. Es la democracia que yo creo todos queremos construir. Y según leo la calle y según entiendo los anuncios por las caras y por lo que he leído, eso es lo que se va a consolidar hoy en día. Pero creo que ganamos todos, gana Venezuela. Ministro, vimos que el mayor flujo de electores se dio en la mañana, ¿no? Quizás las personas se le dieron muy temprano a votar. ¿Qué valoración le da? Yo creo que se trata de la maduración con los años del voto. Nuestro pueblo, insisto, es un pueblo campeón de las jornadas electorales. Y cada vez más se prepara para hacerlo. La gente se iba desde muy temprano y con logística, esperando pasar allí, quizá la mañana, quizá el mediodía. Pero claro, el sistema electoral es tan rápido, tan sofisticado, que ha hecho que ese volumen de votos que se dio durante la mañana fueron tan eficientes que vimos que hacia mediodía el flujo empezó a normalizarse. Yo lo veo como un rasgo positivo, como el rasgo de quien había estado esperando hace mucho tiempo este momento, este espacio. Que es el único espacio en el que los venezolanos y las venezolanas nos tenemos que confrontar. En el único espacio, bueno, y quizás también en el fútbol, pero haciéndolo amistosamente y deportivamente, en ese espacio en que nos vamos a confrontar, nos hemos preparado a conciencia, nos hemos preparado con la mano en el corazón, nos hemos preparado también teniendo en cuenta los últimos años que hemos vivido que han sido muy difíciles. Años de sanciones, años de conflictividad política, años de conflictividad social, años en que la economía también entró en esta dinámica de conflictividad y nos ha costado mucho salir de allí, mucho trabajo, mucha capacidad de recapacitación, mucha capacidad y mucha voluntad para construir el futuro. Creo que todos lo estábamos esperando, todos estábamos esperando el día 28. El día 28 llegó. Para nosotros, que tenemos una idea y un afecto muy marcado, es el día de cumpleaños del comandante Chávez, pero también significaba que era un día esperado para que inicie en nuestro país una nueva etapa, que es una etapa, el presidente Nicolás Maduro la ha llamado, del gran diálogo nacional. Estamos ansiosos porque llegue el día 29 y comience ese gran diálogo nacional. Bien, agradecemos al ministro de Comunicación.